¡WAMPUNCHMAN! En esta ocasión observamos como los dioses máquina al parecer tienen por encomienda atacar a los héroes clase S, pero obviamente finalmente la asociación de héroes comienza a sacar la casa al respecto y a demostrar su verdadero potencial, pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno como mencioné el capítulo comienza con la invasión robótica, en este caso con el escenario del prisionero Lindo Lindo, el cual está siendo atacado por el ejército de máquinas, a lo que observamos como este tiene la capacidad de bloquear todos los rayos que le lanzan con la defensa llamada Anillo Santo de Ángel, mientras utiliza esta defensa para proteger a todos sus subordinados diciendo Me alegro de haber encontrado una manera de proteger a mis queridos aliados, después de haber tenido una pelea al desnudo con Raiden-chan el otro día. Oigan chicos, voy a recibir el rayo del robot, asegúrense de seguirme de cerca, justo detrás de mi trasero, así es un clásico del prisionero. Por otro lado ahora pasamos con el pensamiento del prisionero Lindo Lindo, el cual menciona que a pesar de que sus compañeros se movilizaron rápidamente, la escena terminó siendo demasiado abrumadora para su limitada experiencia en combate, diciendo Estos chicos todavía están en proceso de rehabilitación y no puedo permitir que les arrebaten su futuro, me alegraría mucho si pudieran aprender algo más al observar mi determinación. Por ahora lo más importante es que todos sobrevivan, eso es todo, observando como el prisionero Lindo Lindo continúa con sus increíbles ataques, utilizando la ráfaga Mark de Ángel, la prensa bebé de Ángel, el abrazo vibrador de Ángel y el pisotón furioso de Ángel, Demostrando de esta forma su increíble capacidad, a lo que observamos como sus subordinados mencionan, este monstruo está al nivel de desastre dragón, pensé en apuñalarlo por la espalda, pero resulta ser bastante difícil, los robots necesitan esforzarse más y aumentar su potencia de fuego, o no podrán conseguirlo. Así es como observamos los supuestos compañeros del prisionero Lindo Lindo están en su contra, y al parecer en este caso se encuentran a favor de los robots. Un detalle interesante también es que vemos que junto a los prisioneros se encuentra el mismísimo Hammerhead que forma parte de los prisioneros. De cualquier manera a final de cuentas se nos muestra que los esfuerzos del prisionero Lindo Lindo dieron sus frutos, ya que ha logrado aniquilar a todos los robots, demostrando su increíble capacidad. Pero ante esto vemos la aparición ahora de un dios máquina con mucho más robots, diciendo, De esta manera un detalle interesante es que al parecer tienen clasificado al prisionero Lindo Lindo como el más débil de la clase S, aunque después de ver lo que ha hecho Tanktop Master, honestamente no sé si le pertenezca a este título. Ya que al parecer por lo que veremos en este episodio, ahora el prisionero Lindo Lindo es capaz de acabar con una amenaza de nivel dragón, es decir con este dios máquina. De esta manera ahora sí comienza el combate, ya que el dios máquina al parecer tiene una gran cantidad de brazos con los cuales lanza corte sin detenerse ni un segundo, diciendo, Corte divino del dios máquina. Primero les cortaremos a todos sus feas cabezas y luego dividiremos sus cuerpos en partes y los llevaremos con nosotros. Los individuos talentosos serán completamente transformados y empleados como soldados modificados en el futuro. Además quiero señalar que están bastante equivocados en la percepción de la distancia, ya que mi alcance de corte es de 714 metros. Pero antes de que el dios máquina pueda terminar, observamos como el prisionero Lindo Lindo ha logrado acercarse e impactar directamente en lo que pareciera ser el núcleo de este dios máquina, destruyendo al robot y dejándolo completamente destrozado. Demostrándonos una vez más la increíble voluntad y fortaleza del prisionero Lindo Lindo. A lo que ahora sí observamos el resultado, ya que el prisionero Lindo Lindo está completamente lleno de heridas, mientras dice, Gracias a la armadura de pelo de ángel que creé en forma instantánea, pude aumentar la resistencia a los cortes, lo que parece haber reducido la gravedad de las heridas. Si la batalla se hubiera prolongado, podría haber sido un desastre. ¿Alguna vez había participado en una batalla contra un enemigo tan poderoso? Así es, en este momento el mismo prisionero Lindo Lindo se da cuenta de su increíble nivel de poder, ya que sí sin duda alguna en este momento el prisionero Lindo Lindo puede enfrentar amenazas de nivel dragón, una verdadera locura. Ante esto incluso sus compañeros que lo querían matar ahora están sorprendidos diciendo, Que valentía y juicio tan impresionantes, nos está protegiendo incluso a costa de derramar su propia sangre, por un momento pareció un verdadero héroe. Si es asombroso, pero no dijo algo sobre hacer crecer vello corporal de repente hace un momento, entonces si lo dijo, pensé que tal vez me había equivocado al escuchar, debemos encontrar una oportunidad pronto para escapar de este monstruo. De esta manera observamos como el prisionero Lindo Lindo no se rinde con esto, ya que la pelea continúa, y comienza a destruir ahora a los robots de infantería, diciendo, Bien, nadie puede detener nuestra alianza, el poder del amor es imparable, avancemos, vamos, vamos, vamos. Y bueno, posterior a esto se nos muestran otros escenarios de otros héroes clase S, ya que sí parece ser que todos se han puesto en acción, mostrándonos en primera instancia al mismísimo Watchdog Man, que como era de esperarse al parecer, los robots de infantería no son rivales para él, ya que los destroza sin sudar ni un poco. La verdad es que me encantaría ver que un Dios Máquina ataque a Watchdog Man, a mi parecer tampoco será rival para él, pero tengo muchas ganas de ya conocer cuál es su verdadero poder, o si realmente este personaje no tiene límites. Por otro lado también observamos a Piggot, el cual al parecer tampoco tiene límites, ya que incluso puede devorar a los robots. Parece ser que su estómago es realmente una bestialidad, y puede consumir lo que sea, incluso las máquinas. Además de también mostrarnos al mismísimo Bang, que al parecer sí, a pesar de que lo dudé, va a salir de su retiro, ya que al parecer incluso lo fueron a buscar a su dojo, y creo que eso es algo que Bang no puede permitir. De cualquier forma se nos dice la frase, romper, destrozar, aniquilar por completo hasta que todo se calme. La contraofensiva comienza ahora. Por otro lado ahora pasamos con otra situación bastante interesante, ya que al parecer también Zombie Man fue atacado por un Dios Máquina, pero en este caso el resultado parece haber sido terrible, ya que Zombie Man se encuentra en pésimas condiciones, a lo que el Dios Máquina dice, recuperando a Zombie Man. Revelándonos que este Dios Máquina se llama Eguro, mientras que comienza a decir, ¿Quién es este tipo? Hasta por su nombre parece muy débil. ¿No será un error de datos que los héroes clase S sean los objetivos a los que hay que tener más precaución? Quizás sea la persona equivocada. De esta manera vemos como Zombie Man comienza a preguntar algo al Dios Máquina al decir, ¿También eres miembro del ejército de robots? Pero este responde, sorprendente, aún puedes hablar. Pero no me compares con los robots de infantería desechables, ellos son herramientas, nosotros somos aún más especiales. A lo que Zombie Man comienza a preguntar, ¿en qué sentido? Y el Dios Máquina dice, Nosotros, la serie Dios Máquina, estamos destinados para eliminar elementos poco comunes que puedan interferir con el plan. Otro de nuestros roles es recolectar materiales para la fabricación de soldados modificados y datos de combate. De esta forma Zombie Man dice, ¿Soldados modificados, eh? Después de las máquinas, ¿tienen intención de desmontar y volver a ensamblar a los humanos para usarlos como herramientas? A lo que el Dios Máquina responde, Es una confiscación de libre albedrío. Es como el paraíso donde no tienes que preocuparte por nada. A lo que Zombie Man finalmente pregunta, ¿qué pasará conmigo ahora? De esta manera el Dios Máquina le responde, Al ser considerado como material recibirás un trato VIP, cirugía mayor en la fábrica de la sede de la organización. A lo que Zombie Man le dice, Sí, así ya no tendré que sufrir dolor, estaré ansioso por ello. De esta manera mientras el Dios Máquina se lleva a Zombie Man, ahora observamos a Genus, el cual dice, Zombie Man, aún es pronto para movilizarte, idiota. Si vuelves a manifestar los mismos síntomas que durante la prueba de combate, podrías convertirte en un desastre por ti mismo. En ese momento no dudaré en presionar el interruptor de detonación de las bombas enterradas en tu cráneo sin piedad. No me guardes rencor. Y bueno, en este momento se nos revela algo bastante interesante, y es que al parecer todo esto fue un plan de Zombie Man. Él realmente se dejó derribar para obtener información sobre la organización de los Dioses Máquina, además de también ser llevado a la sede. Por lo que a pesar de esto, parece ser que Zombie Man a final de cuentas sí ha obtenido resultados increíbles sobre el proceso de intentar romper su limitador. Aunque también parece que los resultados han sido poco favorables en algunos aspectos, ya que lo más probable es que como en el caso de Orochi, el resultado de intentar romper el limitador, ha sido que Zombie Man comience a transformarse en un monstruo al 100%. De cualquier forma, por la escena que se nos muestra al final, pareciera ser que Zombie Man actualmente es extremadamente poderoso, por lo que su nivel de poder debe ser una locura. La verdad es que podría ser que Zombie Man actualmente se encuentre al nivel de Orochi. Pero bueno, ya estaremos viendo lo que ocurre con esta situación. La verdad es que sin duda alguna las cosas comienzan a tornarse cada vez más interesantes. De cualquier forma, ahora continuamos con el escenario pasando con el mismísimo niño emperador, el cual va sobrevolando la ciudad viendo el desastre, mientras el ejército de máquinas comienza a atacarlo. Y él simplemente va esquivando los rayos intentando contraatacar, hasta que finalmente este dice... Enfurecidos, batallón indignado de los gorriones azules. Observando como tras el niño emperador comienzan a salir una enorme cantidad de robots gorriones, los cuales al parecer tienen por objetivo enfrentar y destruir directamente a todas las máquinas que se encuentren. Y la verdad es que honestamente creo que este tipo de táctica al momento, sobre todo para este tipo de enemigos, es la más práctica. Es decir, tratar de eliminar en masa a la mayor cantidad de enemigos posibles. De cualquier forma, observamos como el niño emperador dice... El sonido de la batalla continúa a un ritmo incesante. Pero en ese momento vemos como el niño emperador se detiene en seco, ya que al parecer está recibiendo una llamada. A lo que dice... Hola, Sima-kun, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Y observamos que este misterioso niño responde... Estoy bien, siento verte preocupado. Es la primera vez que uso este teléfono de emergencia, ya sabes. Y Samu-kun, ¿tú estás bien? Creo que alguien ha accedido de manera no autorizada a la base de datos de la academia que todos creamos, ignorando el procedimiento de enviar una confirmación de uso al administrador para evitar el mal uso por parte de terceros. Lo sé, es un detalle minúsculo en medio de una lucha de héroes clase S. Pero fuiste tú y Samu-kun quien confió la gestión a una persona tan nerviosa como yo. No tomaron medidas para borrar las huellas. El hecho de no hacerlo sugiere que están enfrentando una situación complicada. Sin embargo, eso constituye una violación de las reglas. Por cierto, son las reglas que tú estableciste. De esta manera vemos la aparición de otros niños que comienzan a hablar. De primera instancia, una niña con trencitas y pecas. Pero bueno, ella dice... Así es, y Samu, ha pasado un tiempo. ¿Por qué no has iniciado sesión en Ark últimamente? A lo que otro niño también interviene diciendo... Parece que nos estás menospreciando. ¿Es así de débil el vínculo de la academia? A lo que el último niño comienza a decir... Creemos algo juntos otra vez, y Samu. De esta manera el niño emperador responde... ¿Todos están aquí? Lo siento, pero no tengo tiempo para hablar ahora. Nos vemos. De esta manera rápidamente le dicen... Espera, probablemente estés allá afuera lidiando con el ejército de robots en este momento. De hecho, también queremos ayudar. Y bueno, en este momento se nos explica qué es la academia. Ya que al parecer es un equipo formado por niños nacidos con una inteligencia excepcionalmente alta. En búsqueda de conversaciones equitativas desde la misma perspectiva, los genios de la escuela primaria se conectaron. Y bajo la fachada de juegos intercambiaban opiniones e informes regulares. También forman parte de los emperadores. El mejor clasificado en el juego de mundo abierto llamado Ark. Que cuenta con el mayor número de jugadores en el mundo. Prácticamente controlan y supervisan el entorno mundial dentro de Ark como un equipo. Además están llevando a cabo un enfoque experimental y político para convertirlo en un modelo ideal de utopía. Con la eventual intención de trasladarlo al mundo real. De esta forma, una vez más la conversación continúa entre los chicos. A lo que dicen... De hecho, la empresa gestora de Ark también está siendo atacada y sus servidores están caídos. El hecho de que afecte la experiencia del juego realmente nos hace sentir que no es algo ajeno. A lo que el niño emperador responde... Es probable que eso sea solo una fachada. He notado que alguien ha estado muy interesado en mis actividades con emperadores desde hace bastante tiempo. Lo siento, pero esto no es un juego. A lo que sus compañeros una vez más responden... No es solo simple curiosidad. Parece estar pasando por momentos difíciles últimamente. Justo como eras antes de conocernos. Puedes hablarnos de cualquier cosa. Hemos compartido cosas de las que no podemos hablar con los adultos. Somos amigos, ¿verdad? De esta manera observamos como esta frase afecta bastante al niño emperador. El cual dice... Sí, eso es así. Aún más motivos para no involucrarlos. No hay garantía de vida en las actividades heroicas. Así que seguiré una estrategia de juego diferente. A lo que observamos que los chicos le dicen... Bueno, haz lo que quieras. Estoy produciendo en masa robots aliados imitando al enemigo. Vi la ventaja táctica del terreno y los envié a la ciudad. A lo que la chica diste... Pensé en ataques aéreos, pero... Para empezar voy a probar a colocar cañones de pulso electromagnético en globos aerostáticos. A lo que el siguiente chico menciona... Creo que me pondré la mega armadura y saldré al campo de batalla. Estoy seguro de que Isamu también hizo una enorme, pero yo también estoy orgulloso de la mía. Y por último, el último chico dice... Ordené una gran cantidad de placas de acero reforzado, que también se utilizan en estos nuevos robots. Encontré algunas huellas en medio de las transacciones en sitios web oscuros. La IA calculó que siguiendo algunos pasos desde aquí, podríamos infiltrarnos en la sede de comunicaciones enemiga. Así que lo haré. Y bueno, la verdad es que siendo honestos, las propuestas de estos chicos son bastante interesantes. Como mencioné, uno propone atacar en masa a los robots, una solución que parece bastante lógica. Por otro lado, también proponen el uso de pulsos electromagnéticos, que sería el arma ideal para los robots. Además de que también un chico quiere equipararse a la armadura del niño emperador. Que si realmente tiene al menos la mitad del poder que su armadura, realmente sería extremadamente de ayuda. Y por último, el otro chico propone una infiltración directa a esa organización. Por lo que sin duda alguna, todas estas propuestas son bastante interesantes. Pero lamentablemente, tal como el niño emperador mencionó, él no está dispuesto a arriesgar a sus amigos. A lo que muy desesperado comienza a decir, para, no se metan más de lo necesario. Perdón por gritar, últimamente me siento un poco cansado, eso es seguro. Incluso confiar en alguien más o depender de otros, siento que es una carga. Hasta el punto de que parece mejor moverse solo. Así que lo siento, pero déjenme decirles que entiendo lo talentosos que son, pero... Quiero que evacúen rápidamente, como los demás ciudadanos. Eso es todo, adiós. Cortando la transmisión y demostrándonos que a final de cuentas, el niño emperador parece no necesitar ayuda. Además de que a pesar de que como mencioné, podrían ser recursos interesantes, él no está dispuesto a arriesgar a sus amigos. Pero a mi parecer, a pesar de este mensaje, puede ser que estos chicos se unan a final de cuentas al combate. Aunque como lo dijo el niño emperador, no sé si la experiencia de estos chicos sea suficiente para enfrentar a una amenaza tan grande. Ya vimos lo que le pasó al neolíder que tenía su armadura. A pesar de que fue fabricada con todo el dinero del mundo, esto fue insuficiente para enfrentar a una amenaza a nivel dragón. Así que por un lado también logró entender lo que dice el niño emperador. Estos chicos no tienen la experiencia en el campo de batalla como para poder salir bien librados de este escenario. De cualquier forma, ahora sí pasamos a la última página del episodio, que es sencillamente espectacular. Donde observamos que Genos al parecer ha destruido completamente una de las bases de Metal Knight a la cual había accesado anteriormente. Diciendo, Metal Knight no estaba aquí, solo quedan dos laboratorios. Y bueno, a mi parecer está claro que este va a ser el escenario final del arco. Por lo que probablemente cada cierto tiempo vayamos viendo lo que Genos hace. Para que una vez que casi todo esté resuelto, ahora sí regresemos con él para cerrar el arco. Sin duda alguna las cosas se ponen cada vez más intensas en el webcomic. Y vamos a ver si Juan todavía nos tiene algunos otros capítulos para lo que resta del año. La verdad es que sin duda alguna este arco del webcomic me está gustando demasiado. Ya que poco a poco se van aclarando misterios que se habían planteado hace mucho tiempo. Sobre todo en el contexto de los dioses máquina. Además de casi confirmar también el regreso de Boros Cyborg. La verdad es que creo que esto va a ser una locura. Por otro lado también parece ser que el regreso de Saitama se lo van a guardar para un poco más adelante. Como siempre ha pasado en One Punch Man. Pero la verdad es que mis expectativas sobre lo que pueda pasar en un futuro están bastante elevadas. Por otro lado un aspecto muy importante es que al parecer por lo que hemos visto en este punto. Todos los dioses máquina están atacando principalmente a los héroes clase S. Es decir, porque parece ser que los dioses máquina no atacan a los neolíderes. Siendo que técnicamente ellos también serían buen material para crear cyborgs. Esto sin duda alguna sigue siendo bastante sospechoso. Aunque como nos dijo el dios máquina que enfrentó a Zombieman. Al parecer el objetivo de estos es controlar a toda la humanidad modificándolos. Y a mi parecer es posible que los trajes de los neohéroes ayuden al objetivo de los dioses máquina. Es decir, en algún punto los neohéroes van a ser controlados por sus trajes. Y a partir de ahí las cosas se van a complicar mucho más. Obviamente creo que algunos neolíderes podrán librarse como el caso de Raiden. Pero sin duda alguna este podría ser un escenario terrible. Y cada vez creo más que esta teoría podría ser cierta. De cualquier forma ahora sí terminamos el video. Me gustaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a The Loco Steve, Ice Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, Dr. Blastoise, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Jaciel GL, Kaoyat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Ryan505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.